A continuación, damos inicio al acto inaugural del tercer Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional, organizado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Nuestro Congreso está titulado Justicia, Ética y Competitividad en la Era Digital. El propósito del Congreso es propiciar un encuentro entre árbitros litigantes y académicos con el fin de debatir temas actuales de arbitraje nacional e internacional en un entorno de la competitividad y la ética. Durante los tres días del Congreso se desarrollarán 11 paneles académicos, una conferencia magistral y un conversatorio sobre diferentes temas de arbitraje. Este Congreso contará con la participación de destacados abogados, árbitros nacionales e internacionales, funcionarios del Gobierno Nacional, tales como miembros de la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Consejo Privado de Competitividad y la Agencia Nacional de Infraestructura. También nos acompañan miembros de la Comisión de Arbitraje de la CCI en Chile. En este momento damos un especial saludo a nuestros patrocinadores Jolal and Nye, Pose Herrera Ruiz, Baker McKenzie, Garridos y Asociados, MP Abogados, Universidad de la Sabana, Lexsoft, FTI Consulting, Fidu Popular, Arrieta Mantilla y Asociados, Pinilla González y Prieto, Godoy y Hoyos, el Autorregulador Nacional de Avaluadores, Ana y Legis. Por último agradecemos al Hotel Las Américas por ser nuestro gran anfitrión. Como una novedad en este congreso tendremos disponible la aplicación Congreso Móvil en la cual podrán consultar entre otros la agenda del congreso y los perfiles de nuestros panelistas y moderadores. Los invitamos a descargarlas en Google Play y App Store e ingresar el código arbitraje para ingresar al evento. Finalizado el evento podrán consultar nuestra página web www.centroarbitrajeconciliación.com donde encontrarán las memorias del congreso y los mejores momentos del evento. Los invitamos también a seguirnos en nuestra cuenta vía Twitter, arroba Cámara Comer Bog. Invitamos a los doctores que nos acompañarán en la instalación. Doctora María Luisa Mesa, Presidente de la Corte Arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. El doctor Mario Trujillo, Vicepresidente Jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá. El doctor Camilo Gómez, Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Y el doctor Mauricio González Cuervo, Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Sigan, doctores, por favor. Muy buenas tardes para todos. En nombre de la doctora Mónica de Grey, Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, queremos darles un gran saludo y la bienvenida a este congreso. Ella no pudo asistir por asuntos, estar atendiendo asuntos oficiales relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo y en coordinación con el Gobierno Nacional, y había preparado unas palabras que me voy a permitir leer. Dice así, es para mí motivo de profunda satisfacción y gran honor, como Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, dar a todos ustedes la más calurosa bienvenida al Tercer Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional, un centro de arbitraje para las Américas que inicia el día de hoy. Por segundo año consecutivo, instalamos este evento en la ciudad de Cartagena como muestra del deseo de compartir las experiencias aprendidas en estos 140 años de la Cámara de Comercio de Bogotá y en estos 35 años en lo que nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación ha desarrollado instrumentos efectivos para la solución de conflictos de los empresarios del país y en el que se ha proyectado exitosamente a nivel nacional e internacional. Es este un escenario propicio para invitar a las empresas, entidades y comerciantes de todo Colombia y de la región a entablar un diálogo que nos permita desarrollar mejores herramientas con el fin de garantizar la oportuna prestación de un servicio esencial, el acceso a la administración de justicia. Este año nos convoca una agenda en la que se analizará la competitividad del país en un mundo globalizado donde los contratos se soportan cada vez más en herramientas digitales y la resolución de conflictos demanda sistemas ágiles, expeditos y de fácil comprensión y manejo. Además, en un momento histórico en el que la sociedad se enfrenta a dilemas éticos como consecuencia de los grandes escándalos de corrupción, este Congreso abordará igualmente asuntos que afectan el arbitraje y que permean la realidad nacional e internacional, perjudicando importantes sectores económicos a nivel nacional e internacional. Sin duda alguna, esta será la versión del Congreso que no sólo colmará y superará las expectativas de los asistentes por los ejes temáticos propuestos, sino porque consolidará un escenario en el que la comunidad arbitral se reúne para debatir, entablar diálogos y, lo más importante, construir. En la medida en que estos espacios se sigan generando, el arbitraje se acercará más a convertirse en el mecanismo preferido por los comerciantes nacionales y extranjeros para solucionar cualquier controversia que pueda surgir entre ellos, proponer nuevos temas y asegurarnos de reinventar este servicio día a día, que es la mejor estrategia para cumplir otros 35 años llenos de éxitos y aportando a la construcción de un mejor país. Sin duda, la presencia hoy aquí de importantes funcionarios del Gobierno Nacional, de tan renombrados juristas y profesionales nacionales e internacionales que han dedicado su vida profesional y académica a profundizar sobre el estudio del arbitraje, así como la participación de empresarios y líderes gremiales enaltece este Congreso al que le auguro el más exitoso resultado. Muchas gracias. Por segundo año consecutivo en Cartagena, tras 140 de vida de la Cámara de Comercio de Bogotá y 35 de labores del centro, nos reunimos en Congreso para celebrar la vigencia del arbitraje y reflexionar sobre su actualidad y perspectiva. Un saludo a las mujeres y hombres que con su presencia y reincidencia rubrican la pertenencia a esta comunidad arbitral con el agradecimiento adicional a quienes oficiarán de panelistas y moderadores frente a sus pares. Nos acompaña el presidente de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, SIAG, Alfredo Cuadra García, del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua. Y los vicepresidentes del Comité Ejecutivo, Macarena Leteriel, del Centro de Arbitraje y Mediación, CAM Santiago, de Chile. Rafael Zúñiga, del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, quienes integran con este hablante el Comité Ejecutivo de un organismo hemisférico que nació en 1934 como respuesta a la necesidad de crear un sistema interamericano de arbitraje y conciliación al servicio de la comunidad empresarial internacional. Bienvenidos visitantes de diversos países. Su concurrencia refuerza la apuesta a la internacionalización de este arbitraje para las Américas. Mención de reconocimiento al señor ministro de la Corte Suprema de Chile, Héctor Carreño y presidente de la Primera Sala Civil y su señora María Angélica, jueza de la República de Chile. A Leonardo Palacios, director del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas. A Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. A María Luisa Mesa, presidente de la Corte Arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Al jurista y paisano Alfonso Gómez Méndez, ex Procurador General, ex Fiscal General y ex Ministro de Justicia y del Derecho. A la presidenta del Consejo Nacional de Competitividad, Rosario Córdoba Garcés. Al ex Ministro de Comercio, Industria y Turismo, dirigente gremial y jurista, Jorge Humberto Botero. Y por anticipado, al señor Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación. A los magistrados de altas cortes. Al doctor Germán Bula, consejero de Estado aquí presente. A la ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero. Al profesor Moisés Duaserman Lerner, expresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Físicas y Nucleares. El rector de la Universidad Nacional, bioquímico y filósofo. Bienvenidos igualmente los directores de los Centros de Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de Comercio de Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta y Piales. A la vicepresidente de los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos de Confecámaras. A Julia Eva Pretel, directora del CAC de Cartagena, en cuyas manos nos encomendamos. Gestión del CAC. El arbitraje doméstico y la amigable composición tienen una larga e ilustre trayectoria en Colombia, estimulada con la expedición del moderno estatuto arbitral. Hemos querido responder a ese impulso con servicios constantemente mejorados. La perspectiva de la virtualización completa de nuestros procesos es ya una realidad del 100% en el trámite de las conciliaciones en derecho y aspiramos a otro tanto en el arbitraje antes de la conclusión de este año. La telepresencia alcanzó un índice creciente de efectividad en nuestras modernas salas y locaciones y las transcripciones de las audiencias, hábito de décadas de escrituralidad, pasaron de ser entregas tardías tras dos o tres meses de realizadas, a productos puestos a disposición de partes y apoderados el sexto día hábil siguiente a cada audiencia, sin excepciones. Debemos al compromiso del equipo administrativo del área de arbitraje y amigable composición, justamente a su jefe, Francesca Cifuentes, estos avances en la calidad de los servicios y sus próximas y necesarias mejoras. Las cifras revelan una tendencia estabilizada al crecimiento anual de demandas y laudos arbitrales, reflejo de la calidad de los árbitros y secretarios que conforman nuestros tribunales, a quienes acompañamos día a día con nuestro mejor esfuerzo, particularmente el de Sebastián Bernal, Ana María Inés Troza y Adriana Peralta en lo jurídico, y del personal administrativo, operativo y judicante adscrito con la tutela de la doctora Cifuentes. Es significativa la acogida que viene teniendo el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá como sede de arbitraje internacional. Habiendo ganado una buena experiencia en la atención jurídica de estos trámites y en la operación de audiencias correspondientes a procesos multipartes con más de 100 personas, el centro se encuentra perfectamente listo para consolidar un crecimiento importante en la cantidad y complejidad de casos recibidos. En la labor de promoción de nuestros servicios, los árbitros y apoderados han sido los mejores divulgadores. Vaya un reconocimiento especial de este centro Eduardo Zuleta, quien se halla en Nueva York en labores profesionales, por su apoyo a Bogotá como sede de Tribunales Arbitrales Internacionales. Entre las 32 solicitudes de arbitraje internacional recibidas desde la inauguración de este servicio en 2014, 21 han sido en los dos últimos años corridos. Y pasamos de tener sólo casos de arbitraje internacional con parte colombiana a ser crecientemente sede jurídica de controversias entre partes todas extranjeras. En esa tarea sobresale el trabajo digno de encomio de Santiago Díaz, coordinador del Arbitraje Internacional del Centro, quien con el acompañamiento de una juiciosa adjudicante ha enfrentado estos compromisos cotidianos para el impulso de los casos y la Secretaría de los Tribunales, que en lo internacional corren a cargo suyo como funcionario del centro y no de particulares. Esta dinámica promisoria del arbitraje internacional del centro se apoya en decisiones ajertadas de la Presidenta Ejecutiva de la Cámara, de la Junta Directiva y de nuestra Corte Arbitral. La construcción del edificio de la calle 76, logística y tecnológicamente óptimo, las relaciones y oportunidades empresariales internacionales que la Cámara de Comercio nos comparte, la incorporación a la lista de los árbitros de otras nacionalidades más prestigiosos aprobada por la Corte Arbitral en diciembre de 2017. La divulgación constante de este servicio en foros hemisféricos diversos y cómo negarlo sin pasar de ingratos a la realización de este Congreso Anual en este faro del Caribe que es Cartagena. A tono con las nuevas necesidades, el centro ha sentado las bases para hacer a más de un gestor de servicios hacia la excelencia un referente jurídico confiable. En ocasiones, decía a los colegas del Comité de Presidencia de nuestra Cámara, veo al centro como un río lleno de grandes peces que pasan de largo sin ser plenamente aprovechados, del mismo modo que juiciosas decisiones arbitrales se suceden unas a otras sin extraer de ellas la riqueza jurídica allí cifrada. El área de gestión de conocimiento, la más pequeña y reciente de nuestras creaciones, ya empezó a lanzar su red para aprehender el derecho contenido en los laudos de uno de los sectores más activos en nuestro centro, concesiones en infraestructura. Aspiramos en el Congreso Arbitral del segundo semestre, con la venia de su líder gestor, el Comité Colombiano de Arbitraje, hacer una presentación del estudio completo de las 48 decisiones compiladas desde hace más de 14 años hasta estos días, a modo de líneas jurisprudenciales elaboradas con rigor metodológico y jurídico, con la contribución rigurosa de Ángela Villate, nuestra investigadora estrella, al frente de jóvenes profesionales vinculados a la Red Juvenil del Arbitraje. Lo propio con los laudos de Arbitraje Comercial Internacional, a fin de inaugurar casi desde la cuna el hábito académico de desmenuzarlos y sistematizarlos jurídicamente con el más estricto apego a la confidencialidad. Habrán visto ustedes algunas estadísticas, las más básicas, en la página web del CAC, fruto del análisis cuantitativo de esta área y del esfuerzo casi solitario del economista Carlos Guisa, rara avis en este mundo de abogados. A propósito, las innovaciones de nuestra página web nos han llevado al incremento exponencial de las visitas diarias. Allí se consultan los más de 1.409 laudos arbitrales fechados desde 1987 hasta los de este mes de marzo, todos disponibles electrónicamente. Impulsando las actividades de esta área, gestión de conocimiento, ha estado desde el año pasado la doctora Marangélica Munar. Sin ella y sus dos colaboradores aludidos, no hubiera sido posible estructurar lo que hemos logrado en materia de estudios, investigaciones y publicaciones. Realidades y avances tangibles y cimientos para próximos desarrollos de un gran centro de pensamiento jurídico arbitral en el CAC. Para todo lo anterior, contamos con el entusiasta concurso de adjudicantes de diversas universidades que han terminado siendo parte de la familia del centro. Muchas gracias a ellos. También dirijo un reconocimiento especial a la doctora Liliana Orbegoso, subdirectora del CAC durante varios años, quien fue fundamental en este proceso de crecimiento del centro y dejó un legado de competencia gerencial y compromiso institucional en los equipos de trabajo que lideró. La reemplaza el doctor Gustavo Piedraíta, proveniente de la Vicepresidencia Jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuya sólida formación jurídica y capacidad administrativa serán determinantes en los próximos años del centro. Bienvenido, doctor Piedraíta. El tercer congreso. ¿Qué quisimos para esta edición del congreso? Tratar de repetirnos lo menos posible, sin descuidar por ello los temas regularmente solicitados. Si los contratos se soportan en herramientas digitales, no podíamos dejar el arbitraje y la amigable composición por fuera del ámbito de las industrias creativas y la resolución alternativa de conflictos en los contratos inteligentes. Tampoco el experimento del arbitraje obligatorio en controversias estatales que se da con polémica en Perú, ni el arbitraje bancario o en materia de transportes. Y un tema que nos ronda desde el primer congreso, la factibilidad del compromiso y aún de la cláusula compromisoria para resolver disputas de responsabilidad civil extracontractual. En el CAC ha sido prioridad el abordaje de las relaciones de la institución arbitral con el Poder Judicial. Foros estelares con jueces y magistrados extranjeros y nacionales, dos conferencias organizadas por la Red Juvenil del Arbitraje y un sinnúmero de jornadas y mesas de trabajo dan cuenta de la importancia de este diálogo bidireccional. El pasado año, con el impulso de Confecámaras, desarrollamos el módulo de capacitación en mecanismos alternativos para jueces, cuya elaboración estuvo a cargo de los doctores Juan Pablo Cárdenas y Alfredo Revelo y su presentación al público y a la rama judicial será el 22 y 23 de abril próximos en las sedes de la calle 67. Nada mejor para aquilatar estos conocimientos que contar con la experiencia chilena a partir de la cual el poder público, árbitros e instituciones dan cuenta de las sanas interacciones entre lo judicial y lo arbitral. Pretendemos que las dos colinas dominantes del Congreso sean la competitividad y la ética en el arbitraje. No hay duda sobre la incidencia de los mecanismos de resolución de controversias en la competitividad de un país. Las decisiones de inversión también toman en cuenta, y a menudo preferentemente, las variables incorporadas en los mecanismos de resolución de litigios referidas a los costos, tiempos, predictibilidad y seguridad jurídica. La dimensión ética, por su parte, está en la raíz de todo sistema de administración de justicia y de ella depende en grado sumo la confianza y la credibilidad que merezcan. Desde las buenas prácticas de la decencia y buena fe hechas costumbres en el ejercicio del arbitraje, hasta las condiciones de recto juicio que presiden el ejercicio del poder de arbitrar. Se debatirá acerca del impacto de casos de corrupción en el arbitraje nacional e internacional, comercial y de inversión, del control y vigilancia que se ejerce sobre los centros de arbitraje desde el Estado, y concluiremos con una conferencia magistral de aproximación filosófica a la ética sobre la posibilidad de la objetividad en ella y la cuestión de los relativismos cognitivo y moral a cargo del profesor Wasserman para cierre del evento. Habrá otras actividades de gran interés. La premiación del Mood Court, concurso en el que participaron de manera activa 22 equipos conformados por los miembros de la Red Juvenil del Arbitraje. A propósito, aprovecho para responder a Alejandra Gómez, su presidente, quien en la clausura del Congreso de esta red en el febrero pasado me preguntó sorpresivamente si nuestras expectativas sobre ellos habían sido cumplidas. Le respondo sin vacilación que sí, con creces, siendo aún más importante que ustedes mismos lograron superar las metas que se propusieron. Pido un aplauso para las nuevas generaciones del arbitraje en Colombia. El lanzamiento de la revista Arbitrio es la caja de sorpresas de esta ocasión. Nuevamente, gracias, María Angélica. Una realidad que se apreciará en minutos, nada más que agregar. El Centro de Arbitraje y Conciliación expresa su respeto a la labor del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas y con ello, la solidaridad para con la clase empresarial y profesional y el pueblo entero de nuestro hermano país. Para nosotros, como antaño, la libertad y prosperidad de Venezuela se haya ligada a la de Colombia. El restablecimiento de la democracia y la economía social de mercado en la patria de Bolívar y de don Andrés Bello es un imperativo nacional y hemisférico, más allá de cálculos y dubitaciones, este empeño es una lucha propia, pacífica y democrática que los venezolanos vienen librando hace décadas y las luchas hay que darlas. Alguien más tenía que hacerlo en la región y Colombia la está dando con decisión. Arbitraje y derecho arbitral. Un desatino ingrato fue la carga fiscal que recayó sobre el arbitraje en la Ley 18-19 de 2016 que estableció una contribución especial para laudos de contenido económico. Por ventura, fue excluida del ordenamiento positivo por inexequibilidad formal a raíz de la demanda presentada por Juan Pablo Cárdenas, árbitro del centro y a título de ciudadano y presidente del Comité Colombiano de Arbitraje, animada y coadyuvada por este centro. Resultaba, contrario a las nociones de justicia, la pretensión legal de imponérsela a aquel en cuyo favor se hubiera proferido una condena por sólo tener la razón, como si el cobro de lo debido o el uso y goce leal y pacífico de un derecho debiera erigirse de buenas a primeras en hecho generador de exacciones al mejor estilo al cabalero. Sin tal gravamen, los propósitos constitucionales y estatutarios de promoción del acceso a la justicia a través de los mecanismos alternativos recobra realidad. Nos hallamos en pleno proceso de revisión de los reglamentos de arbitraje nacional e internacional en coordinación del Comité Colombiano de Arbitraje y la dirección académica de su presidente. De nuevo, gracias Juan Pablo por esto y por tanto. También creemos que es posible que en las sesiones del Congreso de Arbitraje de segundo semestre con la venia del Comité podamos hacer la presentación de las reformas previa a aprobación de la Corte Arbitral y ojalá del Ministerio de Justicia y del Derecho. Por lo pronto, una reflexión. El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias o no es. Si bien la caracterización constitucional del arbitraje lo emparenta con el proceso judicial, su naturaleza convencional lo invita a diferenciarse del mismo sin desconocer el principio de igualdad de las partes ni desbordar el marco del debido proceso, a tono agregaría con los fundamentos de una teoría general del proceso. El propio legislador así lo quiera el invitar a las partes sin sujeto estatal a que acordadamente señalen las reglas de procedimiento que habrán de regular sus actuaciones, de modo que la generalidad de las normas procedimentales previstas en el Estatuto Arbitral y en otros códigos procesales sólo apliquen en defecto de las reglas convencionales adoptadas bien directamente o bien por referencia al reglamento de un centro arbitral. Esto significa que normas de procedimientos jurisdiccionales generalmente consideradas de orden público pasan a ser norma supletiva del proceso arbitral. Todo lo anterior va a que la alternatividad del arbitraje brinda a los centros y a sus reglamentos enormes posibilidades de configuración procesal. Podría pensarse que en la demanda de arbitraje doméstico no tenga que congelarse hasta la conformación del tribunal cuando éste puede por fin darle traslado a la parte demandada sino optar por una fórmula parecida o complementada del reglamento internacional de modo que el propio demandante escoja si comunicarla a su eventual contraparte o solicitar al centro que proceda a hacerlo sin que deba regirse por la figura del traslado que jurisdiccionalmente nos está vedada. En ese tipo de medidas podríamos avanzar por el camino de la alternatividad procesal. Con ello se ganaría en celeridad durante la fase anteriormente denominada prearbitral y se daría algún avance hacia la unificación del reglamento doméstico y el internacional. Va siendo tema de la comisión del reglamento. Otro asunto, ya el último, está relacionado con el arbitraje internacional y la esfera judicial. El principio del mínimo de intervención judicial en el arbitraje, en otras palabras, la mayor deferencia posible hacia la autonomía y la voluntad de las partes tiene amplio ámbito de aplicación en relaciones jurídicas propias de un trámite internacional. Si en lo doméstico es constitucionalmente imperioso concebir el laudo como un acto jurisdiccional que no judicial y resulta problemático excluirlo per se de ser objeto eventual de una acción de tutela o amparo constitucional en todo caso subsidiaria o residual en la esfera internacional resulta complejo. ¿Acaso de un arbitraje de partes extranjeras a cargo de un tribunal integrado con árbitros no colombianos con aplicación de un derecho sustantivo de otro país y acogimiento a un reglamento internacional pero situado en algún centro de arbitraje de Colombia podría predicarse que fuera un acto jurisdiccional propio en ejercicio del poder jurisdiccional del Estado delegado en dichos particulares? Difícil arribar a esa conclusión ¿No será más bien que esas decisiones adoptadas por ellos no corresponderían a la noción de acto jurisdiccional nacional y que la fundamentación de ese poder arbitral internacional ha de encontrarse en los tratados públicos que regulan la materia amén de la autonomía de la voluntad acordada de ciudadanos o empresas por ejemplo, no domiciliadas en Colombia? ¿Cómo podría explicarse a nuestro árbitro hipotético que su decisión ha sido tutelada o que el órgano de la judicatura competente lo requiere disciplinariamente? ¿O a las partes en controversias con el Estado que el Ministerio Público debe ser vinculado al proceso? En fin, la revista Arbitrio, Valca la Cuña queda abierta a estas y otras colaboraciones de ustedes sobre este y otros temas Pasamos los 35 años Es arriesgado proyectarnos a los próximos 35 en esta tarde El reloj de la historia se ha acelerado demasiado Dicen que en 10 años la inteligencia artificial si no antes estará en capacidad de desatar casi toda suerte de disputas jurídicas Pero cabe seguir soñando en el arbitraje que queremos tener y en el centro que queremos ser Mil gracias a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara y de la Corte Arbitral del Centro que se desplazaron o desplazarán a esta mágica ciudad hecha de tiempo y piedra Con su concurso toda labor ha sido más fecunda Mónica en su ausencia de Graif debo a usted y su poder de persuasión la circunstancia de hallarme aquí en medio de tan calificado auditorio Del compromiso suyo con el empresariado colombiano los sectores sociales del país y el mundo arbitral dan fe tantos logros tangibles Lo grande es asombroso y lo pequeño es hermoso diría un premio Nobel de Economía Hemos sentido en el CAC que en lo uno y en lo otro está su mano No es sorprendente por el torrente de su sangre corre un legado paterno que usted honra y acrece Si la gratitud es la memoria del corazón va mi testimonio agradecido a todos ustedes los aquí presentes y a los funcionarios y trabajadoras del CAC que han hecho posible esto que hemos compartido hoy Muchas gracias Muchas gracias doctor Mauricio por su intervención Por último invitamos al doctor Camilo Gómez Muchas gracias doctor Muchas gracias doctor Mauricio director de este centro y amigo de tantas y tan complejas luchas por esta invitación a los miembros que nos acompañan en la mesa directiva a nuestro amigo el magistrado Bula a Alfonso exfiscal y exprocurador a mis profesores aquí presentes los colegas, amigos Yo teniendo en cuenta que voy a hablar más tarde no quiero extenderme mucho solamente presentar una excusa de parte de la señora vicepresidente que por asuntos relacionados con los problemas graves en el Chocó no pudo finalmente asistir y el mensaje del gobierno es muy claro este es un gobierno de la legalidad un gobierno que cree en los mecanismos como el arbitraje un gobierno que no ahorrará esfuerzos por fortalecer y por mantener todas las posibilidades de arbitraje tanto nacional como internacional desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado haremos todo lo posible para que el arbitraje repito tanto nacional como internacional no sólo se mantenga sino se fortalezca sonaron vientos para buscar que el arbitraje internacional de inversión sufriera grandes cambios Colombia cree en la seguridad jurídica que otorga el arbitraje y sin duda alguna haremos lo posible por mantenerlo creo que iniciativas Mauricio como esta espero que continúen estos son grandes temas de debates sin duda alguna de muchas posiciones los temas que Mauricio ha mencionado en su intervención son amplios complejos pero la litigiosidad en Colombia tiene que tener alternativas y estas alternativas tienen que ser lo más seguras no sólo para los grandes inversionistas sino para los ciudadanos del común la seguridad jurídica tiene que ser un objetivo fundamental de este trabajo y ojalá Mauricio el centro continúe realizando este congreso nacional e internacional de arbitraje cada año así como los demás eventos que la cámara se ha empeñado en realizar durante el último año fortaleciendo el intercambio de conocimientos y fortaleciendo sobre todo los debates jurídicos de este tema de profunda importancia muchas gracias a la cámara a María Luisa Mauricio a todos por esta invitación y a nombre del gobierno nacional quiero manifestar es que cuenten con el apoyo necesario para que todo lo relacionado con el arbitraje se fortalezca muchas gracias muchas gracias doctores por su intervención damos entonces por finalizado el acto inaugural del congreso muchas gracias aplausos